Hoy se acaba el año y quiero decirles muchas gracias Porque este año fue muy increíble para mí junto a ustedes Prometí no llorar en este video Donde les mostraré las cosas más especiales de este año para mí Así que muchas gracias y quiero decirles un feliz año para todos Espérate, ¿esa era la voz de Lupita? Ay mira, un chacalito No, 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 Zuko, no estás buscando diamantes, viniste a hacer otra cosa Pero en serio, muchas gracias por siempre haber apoyado mis videos Y quizás algunas cosas no salieron tan bien, pero esto es lo mejor de mi año Primero viajar, sin duda alguna Viajé por primera vez en un avión Y no saben lo increíble que eso se sintió Hicimos un helado sabor a piña Y se lo vamos a dedicar a la Carol Este Sergio se lo quería dedicar a Carol Miren, ahí está, Zuko el heladero En serio, pocta, qué rico quedó ese helado Pero lo mejor de este año y de mi vida fue conocer lo que de niño quería México, conocí México Y para mí pensar en este lugar es tocar lo más profundo de mi corazón Porque ustedes lo hicieron tan especial desde el momento en el que llegué Me abrazaban como si me hubieran conocido de toda la vida El cariño tan grande de los pequeños, de los grandes, de todas las edades No eran mis seguidores, eran mis amigos Y nunca estuve acostumbrado a estar ante un público Pero ustedes me hicieron sentir en casa Hice y conocí amigos que ni siquiera había tenido en mi propio país Taquitos, qué ricos tacos Me enfrenté a un criminal Pero lo mejor de ese viaje y de este año Fueron ustedes Y aunque a veces yo me quiero poner triste Yo sé que los voy a volver a ver Espero que tengan un feliz año Y que estén conmigo en el siguiente ¿Pero qué? ¿Una chacalita? No la había visto Pero mejor no porque me acordé de algo Como les decía Espero que este año sea muy bonito para ustedes Y si algo salió mal Es momento de mejorarlo en este nuevo año Nunca es tarde para volver a empezar ¿Hola?